¿Dónde vas y qué? Pues hay que con el palillo tomar unas medidas Sí Hay un par de montículos que tengo que medir ¿Qué llevas? ¿La caña de pescaja? Cierra la puerta Tanki La mancha está perfecta Lo que hace falta es que deje de nevar Y que nos podamos licir un poco Porque este año ya está bien La mancha está perfecta La mancha está perfecta